Si nos encontramos en el polo judicial porque recién en este momento termina la audiencia sobre este tema donde se han escuchado diferentes partes. Se creía que hoy el juez Sarmiento iba a resolver esta situación, finalmente esto no pasó, pasa para la semana que viene. Pero sí vamos a escuchar alguna de las partes, escuchamos recién a Procurador y enseguida les vamos a contar qué es lo que opina él. Pero vamos a comenzar con la opinión de Verónica Bajú, defensora oficial. Preguntarle, usted expuso cuál es la situación del uso de celulares en las cárceles de Mendoza. Sí, bueno yo expuse en representación de los defensores públicos, especialmente del área de ejecución que es de la cual yo soy titular, pero representando también a todos los otros colegas de la defensa del proceso, conocida como defensa del proceso. Y en lo que se refiere a la defensa pública, la utilización de teléfonos celulares que comenzó como un permiso de pandemia, por lo que todos sabemos, resultó absolutamente beneficioso en cuanto al acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. Esto porque, bueno, todos conocemos la cantidad de personas adentro de las cárceles y el hacinamiento que eso implica. No hay capacidad para recibir, ni siquiera los profesionales que van a verlos cada tanto, ni capacidad de atención que pueda con todo eso, si no se utiliza algún medio como este del cual ahora estamos solicitando, se prorrogue el permiso de tenencia, que son los teléfonos celulares. Al hacerlo a través de comunicaciones de WhatsApp, la respuesta es inmediata, estamos frente a una computadora, entonces el escrito sea el juzgado, o sea cualquier organismo sale con inmediatez. Los familiares también se pueden comunicar del mismo modo, y además también el vocabulario menos técnico, por ahí permite además a la persona entender de qué se trata. Esto hace que tanto para la defensa pública de ejecución como para la defensa pública de proceso, la comunicación a través de teléfonos móviles sea indispensable y haya... Bueno, lamentablemente ahí estábamos perdiendo un poquito el audio, pero estamos hablando de esta audiencia informativa para resolver si continúa o no permitido el uso de teléfonos celulares hacia el interior de los penales en Mendoza. Habrá que ver cómo continúa esta audiencia a partir de allí, escuchando distintos testimonios para ver si sigue de la misma manera. Marcela, te escuchamos nuevamente. Entiende la defensa que esto no implica que a todas las personas privadas de la libertad deban tratárselas de la misma manera, como si todos fueran a cometer delitos, sino que frente a una situación dada, frente a un delito determinado cometido con un teléfono celular, se investigue de la misma manera que se investiga si es cometido afuera. No estamos en contra, más bien todo lo contrario. Pretendemos una regulación, que se controle qué teléfono tiene cada persona, que sea bien identificado y que de ocasionarse delitos o de cometerse delitos desde dentro del penal sean investigados. Vamos a preguntar también a la doctora Daniela Parodi, abogada, y también representa la Procuración de las Personas Privadas de Libertad. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en principio adhiero a todo lo que ha dicho la doctora Verónica Vazbú. Nosotros como representantes de la Procuración de Personas Privadas de Libertad hicimos la petición, este control administrativo que se generó en base a un antecedente, un habeas corpus que ya había iniciado la asociación SUMEX. La idea es, en pandemia, fue garantizar la comunicación de las personas privadas de libertad. Se tiene en cuenta nada más que muchas veces las penales de Bolón Surmer, Alma Fuerte, pero se tiene que tener en cuenta que este beneficio también redunda a los jóvenes adultos que se encuentran alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y a los chicos que están también alojados en Comisaría del Menor. Entonces, la idea principal es garantizar la comunicación con sus familias por las suspensiones que se produjeron a las visitas durante la pandemia. Pero vimos que esto tuvo otra redundancia y otros beneficios a nivel educativo, a nivel bajaron los índices de conflictividad dentro de los penales y nosotros como organismo de control, como te contaba, aplicamos el Pacto San José de Costa Rica en Mendoza. Somos los principales interesados en que se mantenga la comunicación por WhatsApp porque recibimos denuncias y podemos prevenir la violencia institucional. De hecho, hay varios casos en los que nos encontramos constituidos como creedantes y la intención es que, como dice la doctora Basbuch, si bien sabemos que son personas que han cometido delitos, la privación de libertad solo afecta la libertad locomotora. O sea, otros derechos deben ser garantizados. Entonces, estamos a favor de que esto se continúe, más que nada porque el acceso a la justicia, las comunicaciones fluidas y todos estos beneficios que hemos hablado de educación, acceso a la salud que tienen. Entonces, más que nada... Muchas gracias. Para cerrar, decirles que la única persona, el único abogado que se manifestó en contra del uso de teléfonos celulares en la cárcel fue el fiscal Fernando Guzzo, que es el jefe de fiscales. Lo que hizo el juez Sarmiento es llevar a cabo esta audiencia, recepcionar todas las posturas y lo que dijo es que la próxima semana, que esto va a ser a través de un escrito, se va a comunicar a la prensa finalmente la decisión sobre el uso de celulares o no en todas las cárceles de la provincia.